Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, Joana, Osman, ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, acá, gracias a Dios ¿Usted qué tal? Por acá con principios de gripe, créanme Hola La playa quiere, le digo Sí, bueno, algo así será, ¿Verdad? No sé A lo mejor, quizás sí, hasta ya el cuerpo ya lo pide, ¿Verdad? Un descansito ¿Y ustedes ya están listos para ir a la playa? ¿Ya están listos para ir a la playa? Ya, ya, martes, martes Ya el martes, ¿Verdad? Híjole, mano ¿Hola? Estaba leyendo por ahí un informativo del Instaporker Los de este grupo, el instructor los va a invitar, estaba leyendo, no sé si es cierto En serio, no había ojido yo, tal vez me van a dar viáticos los de Instaporker No, no, todos están invitados a ir a la playa, ¿Verdad? Así que es una invitación esparta Así es que acuérdense, ¿Verdad? Fíjense que, este, les quiero comentar algo ahorita en lo que, en lo que iniciamos, ¿Verdad? El ejercicio de la clase de hoy, fíjense que es un ejercicio, ¿Cómo se llama? Igual que hicimos el de la semana pasada, creo que fue el del viernes, no sé si no mal me recuerdo Con una guía, ¿Se recuerdan? O no sé si se recuerdan bien Sí, yo sí me acuerdo Vaya, esta es de cuatro, cuatro paginitas, pero es, lo voy a dejar indicado en el, en el, ¿Cómo se llama? En el, en el ejercicio que yo les voy a dar, ¿Verdad? Y van con las fórmulas, ya, ya está aprobado y todo Lo vengo haciendo desde, quiero ver Desde el, desde el año pasado, este, este ejercicio es buenísimo, créanme Ya, ya se los voy a, se los voy a enseñar Ay, no sé, también Y este, buenísimo porque Se hace uso De esta, del tema de hoy, ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ver un tema Fusión, de fusiones ¿A qué me refiero? A que vamos a usar dos funciones ¿Verdad? Para obtener un, un excelente resultado Créanme que cuando Ustedes vean esto, van a decir, ok, qué bonito ¿Verdad? Se pueden hacer muchas cosas Utilizando esta función ¿Verdad? Así que vamos a iniciar ¿Verdad? Por acá Les voy a compartir pantalla Me avisan si ven mi pantalla de presentación Antes de otra cosa Como vamos con, con los Ay ¿Cómo, cómo Dragon Ball? Nancy, ¿Nos puede explicar ahí? No entendí Ah, sí, yo sé que es un, es un, es una Es una serie, ¿Verdad? Ajá A ver, ¿Qué error tuvo? Veamos, Nancy ¿Qué error tuvo en la de ayer? A ver Si gusta, lo vamos a dejar Como para, para el final Esto, esto que vamos a hacer ahorita Creo que lo vamos a lograr hacer algo Algo rápido, ¿Verdad? Entonces, aprovechemos ahorita el tiempo Y nos quedamos con esa pregunta Que Nancy dice Ah, sí, me han dicho Que el jugo de limón con tequila Quita Porque como el tequila es caliente Le ayuda a uno con la garganta ¿Verdad? El problema es que no tenemos tequila Se aceptan Se aceptan, como se dice Este, dadiva Yo les vendo Ah, de verdad Ah, mire, de verdad Ya, ya vamos viendo por dónde va la cosa Ahí, aquí Vaya, pues Muy bien Ya, ya Hablamos después, Joana Oye, hablamos por ahí Este, vía chat en privado Bueno, está bien Muy bien Iniciamos entonces Recordemos nuestra ruta de aprendizaje Tema, objetivos, contenido ¿Verdad? Preguntas Y el cierre El tema de hoy es Función índice Miren Función índice Cada vez que le haga así Ya sabe Este es el índice O este Este es el pulgar Índice Entonces Vamos a ver el objetivo De esta función De esta clase Y es aplicar el uso De la función índice Para la ubicación Escuche bien De información Conocer sus argumentos Y funcionamiento Mediante el procedimiento Correspondiente Miren Entonces Tenemos por acá Una Un objetivo bastante Específico ¿Verdad? Donde Vamos a ver Su funcionamiento Para ubicar información Sus argumentos En casos prácticos Comencemos Entonces La función índice Ya rompimos El esquema De la función Buscar Si se ve Si se fijan Ahora Empezamos viendo La función Buscar Luego Buscar V Luego Buscar H Y ahora Y ahora Vamos a utilizar La función Índice Fíjense bien Que la función Índice Nos ayuda A obtener El valor De una celda Dentro de una matriz Especificando El número De la fila Con En Con Consonancia Con el número De columna Esta función Tiene dos formas Tiene la forma Matricial Y la forma De referencia Fíjense bien Forma matricial Y forma De referencia ¿Sí? Entonces Ustedes se recuerdan Del plano cartesiano Voy a hacer énfasis En el plano cartesiano ¿Sí? Voy a traer una pizarra Permítame un momentito Vamos a ver Dónde están ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes De los planos cartesianos? ¿O no se recuerdan? A ver Ay Dios mío ¿Dónde está? Aquí está Ajá ¿Quién se recuerda? Bien Más o menos Sí se recuerdan Un poquito De verdad Que nos decían Que Si nosotros Teníamos un par De puntos Los podíamos Prácticamente ¿Qué? Los podíamos ¿Qué? ¿Cómo? Nos daban una función Y le dábamos valores Ah muy bien Ese es a través De funciones ¿Verdad? Entonces Permítame Mejor voy a Voy a abrir Una board Mejor aparte Sí Yo no tengo Yo no tengo ninguna ¿Dónde está? ¿Dónde está? La que yo ocupo Esta creo que es Bien Fíjense que nosotros Eh Yo bien me recuerdo ¿Verdad? Matemáticas Como les digo Es una de mis Eh Correcto ¿Verdad? Nosotros Nosotros tenemos Acá Ahorita Ahorita Lo Lo hago Necesito conseguir Un lápiz Por si alguien Vende Ya que Me ofrecieron Por ahí Algo Son bromas Son bromas Si necesito Un lápiz Digital Fíjense Les soy Sincero Ahí donde Están Las líneas Permítame Uy Bueno Tenemos Nosotros El plano Cartesiano Se recuerdan Las abscisas Y todo eso Que teníamos Las X ¿Verdad? Uy Ahí me van a disculpar Y las Y Pero la intención Es lo que cuenta Es que me entienda Entonces Imagínense Que me daban Un par ordenado ¿Verdad? Me daban El 2,3 Por ejemplo ¿Qué significa 2,3? A ver El 2,3 Significa Que en el eje De las X Yo voy a ubicar El 2 Miren Y en el eje De las Y Voy a ubicar El El 3 ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que Yo voy a hacer? ¿Cuál va a ser El recurso Que voy a ocupar? Yo voy a Uy Es recta Permítame ¿Dónde está? Me recuerdo Que había Una línea Pero bueno ¿Sí? Se tira una línea Se tira una línea ¿Verdad? Que va en el orden De las X Y luego Una línea En el orden De las Y Y a la intercepción A eso Nosotros le llamamos Esa coordenada ¿Se recuerdan? ¿Sí? Ok A esta A este puntito Ok Entonces Eso que acabamos De hacer Se hace Vivo Con esta función Índice Nosotros le vamos A dar Un valor De fila Y un valor De Columna Y como Tenemos Una tabla Si hoy Si voy a dibujar Un Una tabla Si Imagínense Tenemos la tablita ¿Verdad? Y dentro De ella Obviamente Tenemos Una Dos Tres Ahí tenemos Cinco Y aquí tenemos Un Ay Yo no sé Que se me hicieron Las líneas Aquí Uno Dos Tres Y cuatro Y aquí tenemos Seis No Cinco Columnas También Entonces Si yo les digo Que ando buscando En la posición Dos De fila Y en la columna Tres ¿Cuál sería el resultado En esta cuadrícula Que tengo acá? Ah Entonces Vengo Uno Dos Tres Aquí está el tres Miren Pero el tres De la columna ¿Verdad? Mira ¿Sí? Sí Y este sería El uno El dos Ah Entonces sería Estaría acá Miren Coloco esto Y esto Y esta sería Mi Mi búsqueda ¿Sí? ¿Se comprende esto? A ver Abigail Don Marcos Sí Ok Índice Y luego Y luego le decimos El número De columna Y el Excel lo que va a hacer Es Buscar la columna Y buscar la fila Y encontrar el Cruce Y ese cruce Es el que nos va A mostrar Mira Entonces ¿Cuántos argumentos Son los que nos pide La forma matricial? Tres Veamos Como les dije La matriz Es el rango de celdas Que conforma la tabla El num Num fila Es el número De la fila Y el num columna Es el número De la columna Y fíjense bien Hay un detalle acá Que tanto el número De fila Como el número De columna Comienzan Con el número Uno Que indica La primera fila O la primera columna De nuestra matriz Y hay algún Dato importante También Es que si Ambos argumentos Deben indicar Una fila Una celda válida Dentro de la matriz Porque si no De lo contrario Vamos a recibir Un error de tipo Ref ¿Qué quiere decir El error De tipo Ref Que no fue encontrado O que no hay Una referencia Válida Ok Estamos Seguimos Veamos el siguiente Ejemplo Observemos la presente Tabla Fíjense bien Que contiene Los montos De varias De varios Productos Correspondientes A diferentes Meses Si Entonces Me dicen Queremos el producto 3 de febrero Ok Entonces Vean 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 Los argumentos De la función Si Tenemos Desde V2 Hasta E9 Miren Fíjense bien Acá es algo Muy importante ¿Qué pueden notar En ese rango De valores? ¿Qué pueden notar Ustedes? V2 Hasta V9 ¿Qué podemos notar? A ver ¿Alguna idea? No sé Lo que se les Venga en mente Que Cuando estamos Hablando del rango De De valores De la Que vamos a ocupar Para esta función Y vemos El rango Que se va a ocupar ¿Qué es lo primero Que podemos notar? Veamos Que no se tocan Los Encabezados Superiores Ni los de la izquierda Miren ¿Sí? Se recuerdan Que con las funciones Buscar V Y buscar H Teníamos que usar Si era buscar V Tomábamos Desde la primera fila Columna Perdón Y Si lo hacíamos Con buscar H Teníamos que tomar La primera fila De la tabla ¿Se recuerdan? Pues aquí no Aquí son Los muy Valores ¿Sí? Se entiende Se comprende Todo eso Solo Correcto Solo los Valores Que corresponden A la tabla Ahora bien Ese es el primer argumento Miren B2E9 Miren El tercer valor ¿A quién corresponde? Veamos ¿A qué valor ¿A qué valor corresponde? ¿A qué elemento Corresponde? Perdón ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué muestran? ¿Qué muestran? ¿A qué valor corresponde? ¿A el mes de febrero? ¿Pero de quién, Johanna? Producto 3 Correcto ¿Y quién es producto 3? Pila 4 Pila 4 Pila 4 ¿Pero entonces por qué le puse 3? Acuérdense Acuérdense Lo mismo No estoy Usando estos números Estoy usando Los números Correspondientes A la columna Al rango de valores Que tengo Entonces Si la primera fila Es producto 1 La segunda Es producto 2 Por ende Producto 3 ¿En qué fila está? Fila o columna Fila Perdón Fila ¿En qué fila está? No ¿En la 4? No Si la fila 1 Es esta Producto 3 ¿Qué fila sería? 3 Por eso está el 3 aquí Vean Ahora ¿Por qué se puso el 2 acá? Porque me están pidiendo Febrero ¿Y febrero está en qué columna? Miren Esta es la columna 1 Esta sería la columna 2 2 Miren ¿Se comprende ahora? Entonces Ahora que ya tenemos Tenemos El El producto Ubicado Tanto El producto 3 Como el mes Miren Por ende Este es el valor Que nos muestra Miren ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Qué hemos Visto ahorita? Quería tener cuidado ahí En cuanto al número Correcto Eso es lo que quiero Que quede claro No hay que confundirse ¿Sí? Porque el problema Está aquí En que ustedes Tienen que Entender Que al momento De trazar Las coordenadas De fila Y de columna Y ese es el orden Primero va la fila Y luego va la columna Miren No vayan a pensar Que es al revés Entonces Tomamos todo esto Como argumento Que es esto Miren ¿Sí? Que es esto Pero Cuando yo le digo Quiero el La fila 3 Columna 2 Me estoy refiriendo A este elemento Que estoy seleccionando No a los números Ni a las columnas Que están acá No a eso ¿Sí? Ojo Muy importante Pregunta Vaya Esta es la función Que me muestra El 8034 Imagínese Que yo le doy Esta función A usted Igual Índice Y le digo Siempre el mismo Valor Mire Ve 2 Dos puntos De 9 Pero ahora Le digo Por ejemplo Francisco Quiero La Fila 7 Columna 4 ¿Cuál sería El resultado Acá? A ver Francisco Sería 9,480 Correcto 9,480 A ver Dólares ¿Verdad? Sí Estamos Por ejemplo Veamos La misma Es la misma ¿Verdad? Solamente Que lo que vamos A cambiar Son Las coordenadas Imagínese Que le estoy Pidiendo 5,2 ¿Cuál sería La respuesta Osman? 5,2 Sería 8,773 5,2 8,773 7,773 7,773 Correcto Correcto Miren Se comprende No, no, no No vamos No vamos a tomar Columna A Columna B Aquí adentro De la función No, no No se me vayan A confundir Con eso Por eso Me estoy deteniendo Ahí para que Podamos comprender Esta parte ¿Sí? No es El número De la fila De la cuadrícula Sino que el número De la fila De la tabla Que se forma ¿Sí? Si yo estoy diciendo B2 D9 Es todo esto Ah Entonces La primera parte De aquí Esta es una fila Esta es otra 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 Y otra Total que tengo 8 filas Y entonces Aquí Esta es la primera Columna Esta sería La segunda Esta sería La tercera Y por ende Esta sería La cuarta Columna Miren ¿Sí? Entonces ahí usted busca Primera Primero la fila Y luego la columna Y en la intercepción Ese es el valor Que usted Que a usted se le va a mostrar ¿Sí? ¿Preguntas? Este Esta fórmula En una Tabla Grande Antes Bastante Este Información Digamos Tendríamos que tener Como Exactamente Lo que andamos Buscando ¿Verdad? Porque Para decirle Lo último No le alcancé A entender Vaya Pero sí O sea Esta función Para grandes Es mucho más fácil Utilizar Y manipularla Que las funciones Buscar Aunque también Sirven ¿Verdad? Las anteriores funciones Pero en este Pero en este Pero en este caso Usted se puede Referenciar Vaya Usted Obviamente Como usted es el Administrador De la hoja De cálculo Usted va a saber Cuántas filas Tiene Por ejemplo Si quiere hacer Una consulta No sé El producto Tal Como esto Esto lo podemos Llevar Marcado Puede ir así Por ejemplo El producto 140 Ah Entonces La fila 140 Y ahora Vemos Las diferentes Columnas Que tenemos Y optamos Por ver Por revisar Qué información Tiene esa celda Susana Si se comprende Ok Preguntas ¿Alguien más? Si Entonces Osman Para su pregunta Si O sea Bien sirve Para Tablas pequeñas O tablas O buenas Cantidades De bases De datos Si funciona Si Lo único Que quiere tener Ciertos datos Nosotros Tenemos que tener El número De columnas Y el número De filas De los datos No de los encabezados Ojo Muy importante Si Estamos Si Va Muy bien Seguimos Bueno Entonces Alimentar Perdón Tendríamos que considerar Entonces Que la tabla Es Perdón Que los números Se van a Dirigir Solo desde donde Empiezan los datos Correcto Así es Gracias Funciona con líneas Intercaladas Sin valores Como sin valores Ya Nancy No Ah Si hay un Un elemento vacío En una celda Si Si Toda aquella Toda aquella celda Que tenga Que contenga un valor Se lo va a mostrar Si la celda No devuelve un error Y devuelve un error Y devuelve algo vacío Es porque si Es una celda vacía Pero si devuelve un error Es porque hay un dato Incorrecto Si Bueno Como les decía Verdad Aquí está un poco La explicación De lo que acabamos de ver Así que esto no lo voy a tocar Ahí lo pueden leer ustedes En la presentación Cuando lo descarguen Vamos con la función Índice Pero En su forma Referencial Si La segunda forma De uso De la función Índice En Excel Es similar A la anterior Pero con la diferencia De que en lugar De especificar Una sola matriz Podemos indicar Más de una matriz Ah Ok Miren Aquí era Una sola matriz O sea Una tabla Digámoslo así Aquí podemos usar Dos O más Usando La de referencia Si Bajo esta forma La función índice Tiene una sintaxis Un poco diferente A la del método anterior En este caso Dice La referencia El número de fila El número de columna Y el número de área Esto es lo que cambia Con respecto A la anterior Veamos un ejemplo Si La referencia Es obligatoria El número de fila Es obligatorio Pero el número De columna Y área Son opcionales Esto también Hay algo muy importante Que decir Que si el número De fila Y número de columna Indican una referencia De celda Fuera de la matriz Vamos a recibir Un error De tipo referencial De tipo referencia Perdón Veamos Miren Aquí está el ejemplo Si Tenemos La misma tabla Pero ahora Hay dos Como Sub Subáreas Le vamos a llamar Tenemos la categoría A Miren Y tenemos La categoría B Si Ah ok Nancy creo que era Verdad Si Vaya muy bien Bueno si Con lo que explico Ahorita sale su duda Entonces Estamos bien Entonces Entonces Pero fíjense bien Vamos a lo mismo Si Es esta la área De trabajo De la primera Sección Y esta de la segunda Sección Vamos a decir Por cuenta y caso De que esta es Un área Y esta es Otra área Ok Entonces Se ha modificado El ejemplo anterior Para explicar el uso De la función índice En su forma referencial Observemos que el ejemplo Tiene dos Matrices O sea Dos tablas Por decirlo así La primera Comienza en C3 Y termina en F6 Y la otra Comienza en C8 Y termina en F11 Si Aquí están Mira Puedo especificar A la función índice Ambas matrices Si las puedo utilizar Y con el argumento Número de área Indicar cuál De las dos De los dos rangos Voy a utilizar Aunque en la función Estemos especificando Que son dos Tablas En este caso Yo le digo a Excel Si voy a usar La área 1 Que sería la primerita Que voy a declarar O la área 2 Este es el orden Me están pidiendo Me están pidiendo el producto 3 de febrero Pero de qué Categoría De la primera Miren aquí está El 1 Vean Todo es igual Todo es igual Que el anterior Si Solamente que vean Están los dos rangos Miren Este rango Es el primero Y este rango Es el segundo Miren Pero con el número Que le pongo Después En el último argumento Le estoy diciendo Si voy a usar El rango 1 O el rango 2 Pero como dice 1 Estoy ocupando este rango Entonces Le estoy diciendo En la fila 3 Columna 2 Fila 3 Columna 2 Miren Por eso me aparece El 8034 acá Miren Si Preguntas Se comprende Nancy Contesté su pregunta Ok ¿Alguien más Tiene alguna pregunta? Ingeniero Perdón Este Disculpe Entiendo bien La Dijo La ¿Cuál es? La fila 3 Y la columna 2 Ajá ¿Y el 1 Qué significa? Es el El área 1 Es la Es en la forma referencial Recordemos que Tenemos La referencia La columna La Perdón La fila La columna Y el número de área Que vamos a usar O sea Numb area Entonces Como 1 Es este C3 F3 Este es el área 1 Por el orden Que yo le he dado Y luego Acá Este sería el 2 Entonces C8 F11 Pero como le estoy Diciendo 1 Entonces Voy a ocupar La primera Si aquí le pusiera 2 Entonces estaría usando La segunda Referencia Y si fuera el mismo caso Solo que al final Le cambiáramos por 2 ¿Cuál sería aquí? El resultado sería 6,347,000 Es lo que mostraría Este ¿Sí? Ok ¿Preguntas? ¿Se comprende? ¿Se ha entendido? No sé Como les digo Ahorita si gustan Ya en la práctica Tal vez se logra Comprender mejor ¿Verdad? Entonces Vean Al utilizar la función O sea La matriz Obtengo el valor Del producto 3 Categoría A En este caso Sería el primero ¿Verdad? Pero si ahora Le cambiamos El valor a 2 Miren Ahora sería 6,347 dólares ¿Sí? Ahora la función Utilizada Perdón Utiliza la segunda La segunda matriz O sea Y obtiene un valor Distinto a la primera Matriz ¿Sí? Todo está en Modificarlo Pero recordémonos De que la columna 2 Es por el mes De febrero ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien Vamos a A pasarnos A lo que es El El ejercicio Les voy a compartir Les voy a compartir En este momento Lo que vamos a hacer ¿Verdad? Permítanme Lo voy a Agrandar Por acá Y vamos a hacer El siguiente La siguiente tabla Miren Les Coloco esto Y Les voy a dar Unos minutitos Para que lo empecemos A trabajar Ok Todavía tenemos Tenemos el tiempo ¿Verdad? Para realizarlo Es la misma tabla Y para el ejercicio El ejemplo 2 Vamos a usar La misma tabla Así que no 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 vamos a perder Mucho tiempo Ahí Ok ¿Estamos? Estos son los ejemplos ¿Sí? Vaya ¿Quiénes están Desde el celular? Avísenme por ahí En el chat De Zoom Por favor Y luego les enseño El que yo tengo acá Ya hecho para ustedes Para mostrárselos Aún no está compartiendo No Todavía no Todavía no Bueno Les voy a dar Un tiempito Para que puedan Hacer lo que es Ok Vaya Los que están Desde el celular Recordarles que Tienen que hacer Los ejercicios ¿Verdad? Este sería El ejercicio 09 ¿Ok? Lo vamos haciendo Casi todos Entre todos Y juntos Para que el día viernes Solo se queden Con la última tarea Y lo puedan subir Al dry Antes de eso En lo que ustedes Están en eso Voy a revisar Rápidamente El dry ¿Verdad? Para revisar Este Cómo vamos Con Con La entrega Porque si no No he revisado He estado Un poquito Ocupado Por ahí ¿Verdad? Este Vaya Tengo dos Cuatro Seis Ocho Ocho Diez Doce Personas Que han Ingresado Al dry Y han subido La semana Uno Veamos Sí Vaya Francisco Javier El archivo De sesión Cinco Hay que Hay que descargarlo Porque ese O así se llama El de la semana Dos Solamente Tiene que haber Un archivo Hasta la fecha Estoy viendo Que la Todo Ah Quiero ver Johanna Nancy No ha subido Su carpeta ¿Verdad? ¿Verdad? Vaya Marisa Quiero ver No Nancy No tiene Nada Vaya Osman Ahí Estamos ¿Verdad? Rafael Estamos Bien Raquel Cindy Cindy No está Conectada No ¿Verdad? Madre Ah No Es No 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 está Y Susana Marlene Tampoco Está Ah Cómo No Sí Sí Aquí está Es que Susana Había Había Introducido Su Su carpeta Dentro de la De Nancy Por eso Ya la Ya resolví Ese problema Muy bien Me van avisando Cómo van con la Tablita ¿Verdad? Entonces ¿Yo la subí o no? ¿Hola? ¿Yo la subí o no? Yo me acuerdo Yo me acuerdo que sí la subí Sí No Claro que sí Ha subido Pero tiene Un archivo adicional Que se llama Sesión Cinco Y esa sesión Tiene que estar En el En el En la semana Uno No afuera Ah Lo que pasa Ingeniero Es que Este Como lo hice Desde mi casa Por eso Descargue Descargue Los dos archivos Y en la De semana Uno Agregue Uno Que diga Sesión Cinco Copielo Y péguelo Y lo elimina De acá Porque solamente Tiene que ser Un archivo Por semana Ok Nancy Veamos Permítame Nancy No Nancy El de usted Está vacío Nancy Janet Sí Pero mire Le voy a mandar Captura No Pero aquí No puedo Pero sí Está Está vacío Sí A mí me parece Vacío Revisen Hoy por la tarde Si tienen un chancecito Revisen Verdad Y vean Entren a su carpeta Por favor No entren a otra Por acá Por acá Tengo Algunas alertas De personas Que han entrado A otras carpetas Verdad Entonces Por favor No No hacerlo Cada quien En su carpeta Por favor Verdad Vale Muy bien Con la tabla ¿Cómo vamos? Ahorita les enseño La mía ¿Con cuántas abrimos? Ok Excelente Ahí está Mi tabla Para los que ¿Verdad? Ok Excelente Vamos a ver Entonces Podría Podría esperar Tres minutos Un minuto más Sí 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 No hay problema No hay problema No hay problema Ya Muy bien Vaya Vamos a obtener Este valor de acá Miren Sí Igual que el del ejemplo Ok Producto tres De la De febrero Sí Ok Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la función Índice Recordemos primero ¿Verdad? Que acá tenemos Todo este Este rango de valores Que es el que vamos a utilizar Entonces Vamos a colocar Igual Sí Índice Miren Sí Índice Y lo vamos a hacer De la forma Matricial Primero La matriz Vamos a seleccionar Desde C Dos Hasta F Nueve Miren Sí Estamos ahí Ahora le damos Un punto y coma Porque vamos a pasar Al número de fila ¿Qué fila necesito? Ah El producto tres El producto tres Está en la uno En la dos En la tres Miren ¿Y qué columna necesito? Febrero Y febrero Está en la columna Uno Dos Miren Ok Eso es todo Eso es todo Amigos Como dice El porquí Entonces le damos Acá Y le damos Enter Miren Sí No tiene ciencia Acá Ven Sí Estamos Háganlo ustedes Por favor Preguntas Ahí no es necesario Hacer la tabla Como la tabla O sea Convertir en tabla La Los datos Se puede Se puede Miren Pero así también se puede Claro que sí Ven Ok Solo que aquí no me conviene mucho Porque yo la tengo de esta manera Entonces aquí sería Permítame Aquí sería Productos Entonces Selecciono yo mi rango Control T Aceptar ¿Ve? Y aquí Igual Mira Índice Matriz Aquí está Habla dos Desde enero Hasta abril Punto y coma Tres coma Dos ¿Ve? Me hizo falta Ah Tres coma Le puse ¿Ve? Lo mismo Ok Sí Vaya Ahorita Hagamos esto Por favor Encontremos Estos que están acá Y me van diciendo Ustedes Cuáles son los resultados Ok ¿Cuál tabla Que no se ve? Ah Si hace poco La estaba La estaba Mostrando Johanna Ah ok No se ve ¿Ya la puedo quitar? Ok. Muy bien, veamos. Yo por acá les hice esto, miren. Esto lo hice yo aparte, sí. Esta es la tarea, dígamoslo así, parte de la tarea. Acá yo lo que hice fue generar un listado de productos, miren. Y un listado de meses, miren. Ah, sencillito, ¿verdad? Entonces, lo que hace esto es, aquí le puse un sí. Vean, está algo grande porque obviamente son ocho productos, miren. Vean. Por ser ocho productos, lo hice de esa manera. Mira, si dice producto uno, que le diga fila uno, vean. Miren, o sea, si yo escojo producto uno, es fila uno. Y ya aparece acá febrero como uno también. Bien, entonces sería el producto uno en la fila uno, en la columna uno, miren. Sí, entonces me es más fácil encontrar el resultado, miren. Sí, el de producto. Y el de los meses, este más, más corto, miren. Sí. Por si alguien está interesado. Es igual que el que hicimos el día de ayer, si se recuerdan, ¿verdad? Pero ya orientado a esta función índice. Es solamente para obtener el numerito este, ¿ok? Si el producto. Lo voy a poner en la fórmula. Sí, claro, no hay problema. Acá está, miren. Sí. Esto lo hace, hace que la tabla sea más, digamos, la búsqueda sea más dinámica, ¿sí? Las anteriores que hemos visto son como más manuales, digámoslo así, ¿sí? ¿Cuál fórmula, Nancy? ¿De cuál ejercicio? La de enero, sería hoy. La de enero. Aquí, esta. Siempre que más bolita. Ajá. Sí, me parece. Sí, pero revisa si colocó, Nancy, la, el, si colocó la tabla en las mismas posiciones que yo. Vaya, por ejemplo, yo ocupé desde B1 hasta F9, miren. Entonces, si hace eso y coloca respetando estos espacios, entonces le va a funcionar usando la función que yo le he dado. Pero si usted lo hace en otra, en otras coordenadas, entonces tiene que hacerlo en base a las coordenadas suyas. Por eso le puede estar dando algún error, ¿sí? ¿Estamos? Vale, entonces acá está, como les decía. La del producto, ¿sí? Para obtener este número, miren. Por ahí les mando esto para que lo puedan hacer. Y aquí está la del, la del mes. Entonces, si yo escojo un mes, un producto, el 7, por ejemplo, y el mes de ne, de abril, me busca, me da este resultado, ¿Ve? Esto para que se recuerden que es una lista, ¿Verdad? Y aquí en abril también, ¿Vean? Ustedes ya saben cómo se hacen las listas. ¿Sí? ¿Preguntas? Ingeniero, perdón, la fórmula la puso donde está el 2. Sí, correcto. Estas dos. Ok. Estas dos tendrían que estar ocultas, ¿Verdad? Ajá, sí, claro. Mira, así se vería mucho mejor, porque así el, quien está viendo, quien está manipulando la aplicación, porque esto sería como una aplicación, no ve el número que se genera aquí. Eso sí, habría que bloquear estas celdas para que nadie las borre, ¿sí? Y en febrero la toma de referencia. Sí, y en febrero también tenemos otra lista también, y tenemos otra función, ¿Verdad? Ahí se las mandé en el chat, descarguenlas. Y obviamente la función, mire lo único que necesita, que es el rango y los números, ¿Verdad? Sí, sí, los números que están ocultos, nada más, ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Voy a hacer la otra, la otra contraparte que la tengo aquí, miren, ¿Sí? Vean, en su forma referencial, miren, les voy a mandar, es la misma tabla, no la vayan a empezar a hacer ustedes de cero, ¿Ok? Es la misma tabla, solo que los primeros cuatro productos son de la categoría A y los últimos cuatro productos son de la categoría B, solo que también aquí uno dice producto, vean, si ustedes se fijan, aquí se le cambió, miren. Los primeros cuatro son del uno al cuatro y los otros cuatro son del uno al cuatro también, pero de la categoría B, miren. Entonces, fíjense bien, me piden acá el mismo dato para la categoría A y el mismo dato para la categoría B, ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Le vamos a dar igual, miren, índice, póngame atención acá y después lo, lo trabaja usted ya en su casa ya con más tranquilidad, ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos las referencias, pero aquí sucede algo, ¿Sí? Aquí tenemos que crear dos paréntesis, ¿Sí? Mira. Vamos a abrir el primer paréntesis y vamos a seleccionar esto, miren, ¿Sí? Luego dentro le vamos a dar un punto y coma y vamos a seleccionar otro, miren, ¿Sí? Vean, solamente que aquí hay un error, aquí es D, ¿Sí? ¿Ok? ¿Vean? ¿Sí? Sí, era con punto y coma. Ahí estamos, miren. Entonces, tengo el D20 y G23, que es el primer valor que yo seleccioné, y el D26, G29, que es el segundo valor que seleccioné. Luego le digo, cierro paréntesis y le pongo punto y coma, y ahora le digo el número de fila, el número de fila, ah, ok, me piden el producto 4, ah, entonces es la fila 4, pero me piden la de marzo, es la columna 3, miren, ¿Sí? Pero me piden un último valor, ¿De qué área estamos hablando? Ah, me piden de la categoría A, entonces es la, el número de áreas, la 1, miren, cerramos paréntesis y le damos Enter, miren, vean, marzo, aquí está, miren, 8149, 8149, miren, revísenla y háganla, por favor. Perdón, este, y no íbamos a validar los, los primeros de arriba, digo nada más. ¿Cómo validarlos? Donde encontramos el producto 1 para el mes X, es que, o sea, nos pasamos desde ahí a la otra tablita, o lo dejamos de tarea ese. No, lo de, lo que les quedó arriba, eso queda de tarea, para que ustedes lo terminen, por eso les dije, ¿Verdad? Y esta tabla es la misma de arriba, ¿Verdad? Es la, es esta misma, solo que los primeros cuatro son de la categoría A y los otros cuatro son de la categoría B, miren, vean, son los mismos, vean, solo que le hemos agregado esto, vean, ¿Sí? Por eso les mandé la captura ahí de cómo queda. Ahora, ¿Cómo sería la función para la categoría B? La misma, ¿Sí? La misma función, miren, control C, le vamos a dar, y le vamos a dar pegar. Pero, ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que ahora es de la categoría B, y quién es la categoría B, es D26, G29. Entonces, aquí en número de área vamos a cambiar el uno por el, por el dos, miren, y me da siete mil trescientos treinta y nueve, miren, se comprende. Hola, ¿Hola? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, la primera forma matriz, la primera forma matricial es de una sola tabla, ¿Sí? Mientras que la referencial podemos usar dos o más, inclusive, aquí podríamos tener categoría B, C, D y E, por ejemplo, ¿Sí? ¿Sí? Solamente que tienen que cumplir con una característica, que tienen que tener la misma dimensión. ¿Qué significa la misma dimensión? Veamos, Joana, ¿Qué significará que tengan la misma dimensión? ¿Será que llama el mismo valor que la categoría A? No valores. No nos referimos al valor de las, de las tablas, porque si usted se fija, el siete mil setenta y dos no se repite aquí en el producto uno de la categoría B, entonces no son los mismos. Entonces serían entre las filas y las columnas. Correcto, que tenga el mismo número de filas con respecto al número de columnas, tanto la categoría A como la categoría B, y aquí se cumple, miren, aquí hay cuatro filas por cuatro columnas, y aquí lo mismo. Como entonces, sí se cumple, ¿Estamos? Para la tareita ahí, van a hacer este, miren. Vean, se los voy a poner por acá. En una captura. Para que ustedes lo hagan ahí. Esos son facilitos. Se les pide la categoría, en la categoría A. Aquí era A también. También, también. Ahí, ahí los primeros son columna A y estos son columna B. De la categoría A, febrero y producto dos, y enero producto tres. Y aquí, categoría B, enero producto tres, y febrero producto dos. ¿Ok? Para que ustedes se puedan realizar esa práctica ahí. Y este es lo del ejercicio que les mencioné hace un momento, que se lo voy a mandar en un PDF para que ustedes lo realicen. Fíjense cómo es esto. Tenemos una tabla que tiene en inglés, ah, no, perdón, en español, inglés, catalán, esperanto, italiano y gallego, ¿Sí? Y tenemos estas siete palabras que están traducidas en cada uno de los cinco idiomas restantes. Entonces, usted va a escoger a través de un listado la palabra y usted va a escoger el idioma, miren, ¿Sí? Por ejemplo, catalán, gallego. Vamos a escoger una que sí cambia bastante. Empatía. En inglés, énfari. Catalán, empatía. Esperanto, empatio. Italiano, empatía. Y en gallego, igual, ¿Sí? Entonces, tenemos como un pequeño traductor, miren, ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a trabajar, ¿Verdad? En la guía que les voy a proporcionar, que es esta, miren. ¿Sí? Pero aquí van a usar desde ya una función llamada índice, que ya la conocimos, pero también la función coincidir, ¿Ok? Así que ahí les mando ya las capturas, ¿Verdad? Y está todo el proceso. Síganlo paso a paso y les va a quedar así como me ha quedado a mí en mi Excel, ¿Ok? Esto para que lo puedan hacer ahí en sus casitas, ¿Verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá. ¿Preguntas? Una consulta. Dígame. Para la otra semana, no sé si han dicho que siempre va a haber clases, ¿No? Ah, creo que ya les, no sé si ya les avisaron, la, tengo entendido que, que se le va a hacer, ¿Cómo se llama? El, se le va a dar la vacación desde el 3 hasta el 7, ¿Ok? Así que nos estaríamos viendo el día 10 de abril, de abril, ¿Ok? Estamos, el lunes santo nos estaríamos viendo, ¿Ok? Pero todavía falta mañana, esperemos a que nos den las indicaciones pertinentes, ¿Verdad? Porque sí tenemos que esperar a que se nos, a que se nos diga por ahí y se nos dé la información. Pero sí, se está esperando hasta el día de mañana para poder corroborar, ¿Ok? Muy bien, les voy a tomar la asistencia, así que por favor, se me preparan. Muy bien, a la cuenta de tres, sonrían, uno, dos y tres, sonrían. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, les agradezco mucho su atención y presencia en esta clase, nos vemos el día de mañana, pasen feliz tarde y bendiciones para todos, nos vemos.